Soy entrenador de fútbol, ahorita estamos y creamos la nueva escuela deportiva Atlético Marín. Estamos localizados en la colonia Jardín Nismo México, en la unidad deportiva La Huerta. Siempre hemos tenido la noción por el fútbol, desde niños nos lo inculcaron nuestros padres. Cuando llego a esta colonia, prácticamente lo primero que localicé fue la juventud. Después fue las áreas deportivas. Mi propósito es activar la unidad junto con todo el equipo de la colonia. Si nos apoya Comude, como hasta ahorita lo ha estado haciendo, creo que podemos llegar muy lejos a todo esto. Creo que son muchas áreas deportivas en las escuelas, esta unidad nos puede brindar y así poder trabajar juntos y más que nada divertirnos. La verdad que los niños han estado mucho tiempo fuera de casa. Entonces, a partir de ahí se me ocurre esto, inculcar el fútbol en esta colonia, porque es una colonia muy futbolera. Yo creo que ellos sinceramente estarían desperdiciando su tiempo en otro tipo de cosas, vandalismo, no sé, de estar sin hacer nada, obviamente falta de tiempo en algo productivo. Estuve buscando, así equipos de fútbol de la misma comunidad, estuve buscando y no encontraba hasta que me dijo un amigo que iban a hacer una escuela de fútbol. Había pedido informes, había pedido en Atlas, Chivas, UDG, todo, pero no me gustaba porque me quedaba muy retirado. El profe sí sabe, sí nos enseña, sí es muy buen profesor y tanto él como me ha enseñado muchas cosas ahorita de tocar el balón, pegar, todo eso, la verdad sí me ha gustado mucho. Sí, hay mucho talento en mis compañeros, muchos sí saben mover el balón, saben tocar el balón, saben porteriar, saben muchas cosas y como ellos, yo aprendo de ellos, ellos pueden aprender varias cosas de mí, así como nos dijo el profe. Me divierte, aparte está cerca de donde yo vivo, aprendes nuevas habilidades, te ayudan la salud. Me gustaría que hubiera más actividades deportivas, porque así vas aprendiendo más sobre la gente y conociendo las personas y conociendo más sobre este deporte y lo bonito que es. Siempre dicen, no sueñen grande. Nos gustaría pertenecer a un gran equipo, más que nada tener en contacto con clubes importantes y, por qué no, internacionales. Entonces, nuestro objetivo es ese, más que nada brindar apoyo para los chicos y así poderlos, si esa es su voluntad, llegar a ser profesionales, tanto como director técnico o como jugador profesional. Ese es nuestro objetivo. Nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Atlético Marín, en Instagram por lo mismo, Atlético Marín. Aquí hay talento y no nada más en esta colonia, prácticamente todos nacemos con alguna habilidad, simplemente hay que desarrollarla. Y sí, estos chicos tienen talento y los vamos a apoyar. ¡Hoy crea el 100!